hola amigos de su canal nicaragüense cómo están bueno acá realizando un nuevo vídeo para todos ustedes les enviamos muchos saludos desde nicaragua y bueno estamos acá desde el malecón de managua este es el ambiente son aproximadamente las cinco y media de la tarde vean cómo se ve este sector uno de los más concurridos en managua y les quiero decir que tenemos el puerto salvador allende también está el teatro rubén darío y bueno generalmente los managua acostumbramos a venir en las tardes los fines de semana los sábados los domingos a una paseada así le decimos nosotros a dar una vuelta en este sector del puerto salvador allende que podemos encontrar bueno se puede encontrar algunos restaurantes también juego para los pequeños se puede patinar si usted anda en bicicleta si usted tiene bicicleta puede perfectamente llevarla y andar en bicicleta bueno este es el ambiente ya nos está tomando la tarde hice un vídeo bien pero bien completo desde carretera masaya recorrido el centro de managua y después llegué hasta el malecón pero ese vídeo se lo estaré mostrando el día de mañana muchas gracias a todos aquellos que nos ven a esta hora de la noche les envío muchos saludos desde nicaragua y bueno vamos a hacer una dobladita aquí no hay entrada por esta área ahí tenemos el palacio nacional vean ustedes qué hermoso qué belleza cómo se ve el palacio nacional qué lindo la toma espectacular todavía teníamos el cielo azul vienen qué bonito qué bonito qué precioso quise hacer esta toma para todos ustedes que están pendientes de cada uno de nuestros vídeos les agradezco muchísimo y espero que vean este contenido que siempre lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes vamos a retroceder un poco les quiero decir que esta calle no es muy concurrida ahí tenemos la catedral vieja de managua miren qué bonita cómo se ve de iluminada es una reliquia quedó para la historia de esa manera se conserva vean ustedes cómo se ve la catedral vieja de managua iluminada este vídeo es para todos ustedes muchas personas nos habían pedido vídeos de noche en la capital en la capital les quiero decir que cerca de aquí también está el parque luis alfonso velázquez luis alfonso velázquez pero bueno en otra ocasión vamos a hacer un vídeo para que ustedes vean cómo es en la noche vean ustedes pues cómo estamos acá estamos frente al lago solotlán recuerden que en managua tenemos un hermoso lago solotlán también hay unos barcos que hacen una gira algunos destinos algunas playitas algunas algunos lugares de nicaragua algunos sectores muy bonitos que hay en el lago solotlán vean cómo se ve el ambiente vean cómo se ve si se necesita un poquito más de luminaria tal vez pero lógicamente ya es de tarde ya es de noche y por eso se puede apreciar de esta manera saluda a todos nuestros amigos que nos ven saluda mi amigo jesús martínez que siempre está pendiente de nuestro vídeo mil gracias por vernos mil gracias por estar siempre acompañándonos en cada uno de nuestros vídeos gracias por todo el apoyo que ha brindado a este canal también quiero mandarles saludos a nuestro amigo de écter nuestro amigo de écter que también nos ve desde afuera le enviamos muchos saludos desde nicaragua con mucho cariño también dice que no se pierde estos vídeos bueno enviamos saludos también para gris el gris el guay gris el guay te mandamos saludos desde nicaragua aquí donde les digo que la gente se parquea y bueno mucha gente trae a los pequeños con su bicicleta con su triciclo andar a esta hora de la tarde así es que bueno al que le gusta comer comida de restaurante pues hay un lugar en el puerto salvador allende la entrada creo que vale como 20 córdoba ya en otra ocasión ya entre al puerto salvador allende y aquí algunas personas que se ponen a vender comida callejera podemos decir la verdad comida callejera hot dog hamburguesa ya he comido yo muchas veces hot dog hamburguesa en este sector del malecón de managua compartan este vídeo aquí la gente se parquea a que usted no tenga cuidado de su vehículo hay personas que también lo cuidan y bueno se le da una ayuda a la persona que está pendiente viendo los vehículos desde nicaragua le compartimos este vídeo aquí vamos hacia el puerto salvador allende vamos hacia el puerto vamos hacia el puerto vayan compartiendo este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares que están conectados a esta hora a su canal nicaragüense que podemos encontrar muchos restaurantes muchos restaurantes amigos si a usted le gusta el marisco si a usted le gusta la langosta el camarón el ceviche si a usted le gusta la carne asada el churrasco aquí hay excelentes restaurantes de primera clase de calidad de mucha calidad así es para todos aquellos que se quieren dar un gusto bueno aquella gente que viene eeuu se viene a dar gusto claro que si en nicaragua porque la comida pues es muy deliciosa y sobre todo más económica si usted va recto usted entra al puerto también salvador allende es muy bonito ya les mostré yo en otra ocasión que andaba con mi familia que andan patinando y bueno fue un vídeo algo corto porque se me le dañó los patines a una de las chavalotas grandotas que tengo y bueno hasta ahí no más terminó el vídeo pero vamos a hacer otro vídeo vamos conseguir esos patines para hacer vídeos de noche en este hermoso puerto salvador allende me metí a este sector porque no podía doblar no podía doblar en la mera acción de van entrando los vehículos hacia el puerto entonces entre al lado izquierdo en este puente citó y bueno después retrocede con mucho cuidado con mucho cuidado para regresarme de nuevo así es que amigos bueno vayan compartiendo este vídeo de la noche vayan compartiéndolo con todos sus amigos con todos sus familiares esta parte esta zona así es oscura tienen que andar las luces siempre de sus vehículos y fijarse muy bien cuando vayan a hacer un retroceso aquí me daba la opción es grande podía dar la vuelta y bueno regresar regresar al malecón regresar al malecón vean las caponeras las caponeras siempre andan haciendo su viaje en este sector porque como les vuelvo y les repito mucha gente de los barrios aledaños también visitan muchísimo este puerto salvador allende es un lugar pues que se distrae uno con su familia se distrae con sus amigos bueno con quien andes disfrutando siempre sanamente como se lo recomendamos en su canal nicaragüense un poquito afectado un poquito ronco como me pueden escuchar de la garganta porque si me brise me brise un poco haciendo este vídeo me brise pero bueno fue un vídeo excelente valió la pena porque siempre es para ustedes este contenido para todos ustedes que siempre están pendientes de nosotros miren la gente hasta en bicicleta en bicicleta y bueno eso es sanísimo 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 amigos de su canal nicaragüense claro que si si me quedara cerca bueno me vengo en bicicleta con mi familia cada uno en su bicicleta pero bueno si nos queda un poquito larguito y entonces pero bueno aquí andamos grabando por ustedes hasta esa razón por la cual seguimos haciendo estos vídeos también gracias a todas las personas que dicen que van a venir que nos van a conocer que quieren conocer los buenos mil gracias también a todas aquellas personas que sean dispuestos a venir a nicaragua próximamente en este próximo mes y dicen que quieren verlos quieren ver los buenos a mí también me causa bastante alegría poder conocer a mucha gente que quiere conocerme en persona porque si es muchos me dicen que quieren verme en las cámaras pero si no me gusta no me gusta salir sinceramente no sé no 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 creo que la razón por la cual hago estos vídeos es para mostrar cómo se ve nicaragua creo que eso es lo primordial eso es lo primordial en cada uno de estos vídeos es el ambiente y los taxis también aprovechando que hay movimiento en la capital de managua saludos para heidi también quiero ver desde panamá saludos a heidi heidi saludos cordiales desde su canal nicaragüense donde te llevamos las mejores imágenes actualizadas de nicaragua vean las camionetas los carros los vehículos de todo tipo de toda gama de todos estilos de todos los años así es que bueno amigos espero que les guste este vídeo que lo disfruten con sus amigos con sus familiares que bueno se acuerden de su familia llevamos buscando diciembre llamó buscando las mudadas como dicen se acuerdan y se acuerdan no sé cuánto se acordarán pero aquí nicaragua siempre se acostumbra a estrenar los fines de año no sé si no si ustedes no si ustedes ya se les olvidó pero aquí en nicaragua se acostumbra a estrenar estrenar lógicamente la ropa zapatos pantalones camisa ya estamos cerca al mes de diciembre ya se nos acerca así es que bueno acuérdese de su familia acuérdese su ser querido dirán está tirando la piedra no 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 bueno aquellos que tienen familiares yo sé que hay mucha gente que siempre se acuerda de su familia en su país nunca hay que olvidarse de su familia porque el mundo a veces la vuelta y a veces pues no sabemos cómo podemos estar hoy estamos así hoy estamos el día de mañana estamos de una manera diferente y creo que es importante siempre la familia así que no se olvide si usted está bien en otro país si usted le va bien acuerde de sus seres queridos no los desampares así es bueno saludos a todos aquellos que nos venden de costa rica desde panamá desde panamá desde de eeuu desde eeuu desde eeuu desde canadá desde suiza a suecia eeuu e inglaterra toda aquella gente preciosa que se ha comunicado a un suscriptor que se comunicó de inglaterra me mostró unas imágenes preciosas y dice que muy pronto va a estar en nicaragua y quiere conocerlo bueno a mí yo también estoy muy contento muy alegre esperando esa venida saludos a todos aquellos también que nos venden de costa rica desde panamá desde españa honduras guatemala el salvador ahí tenemos a la izquierda el lindo teatro rubén darío también aquí a la derecha a la hora del día la gente aprovecha les quiero decir que la gente aprovecha para venir a hacer prácticas de manejo práctica de manejo en autos en motocicletas en camionetas en lo que sea sí porque es un lugar bien despejado pero siempre haciéndolo con mucho cuidado hay muchas escuelas de manejo muchas escuelas que estamos pasando varios restaurantes muy buenos se los recomiendo a todos aquellos que quieran comer rico delicioso bueno vénganse a dar su vueltecita si pueden si tienen sino bueno busquen lo más económico lo más económico para ustedes así es lo importante yo pienso que siempre a dar su vueltecita con la familia no dejarla siempre en la casa que la esposita también necesita salir los hijos también necesitan recrearse todo junto a la familia necesita salir y tener un tiempo especial en familia creo que eso siempre tiene que estar y para todo hay tiempo para todo para todo no vengan diciendo que que no hay tiempo para la familia la familia siempre tiene que haber tiempo eso es lo primordial en el hogar el esposo también debe tener tiempo para la esposa la esposa tiempo para su esposo y también para sus hijos para su hijo se los digo yo porque tengo hijos pequeños y para que me consumen el tiempo me consumen y siempre trato de que cuando hago estos vídeos siempre siempre trato de que anden conmigo solo que sea un lugar dificultoso que no pueda andar con ellos pues no puedo llevarlos pero yo quisiera llevarlos a todos los lugares porque a veces el vehículo pues no entra a todos los lugares no puedo ir a veces en mi vehículo pero hay lugares bien difíciles de entrar porque son bien montañosos como los vídeos que ustedes vieron de ya le quitamos en los semáforos de donde fue la casa casa de jehová así se llamaba era una antigua iglesia evangélica estamos en los semáforos de la antigua casa de jehová y ahí enfrente tenemos el parque luis alfonso velásquez ya hemos hecho vídeo hace rato hicimos un vídeo del parque luis alfonso si lo quieren conocer si lo quieren ver bueno vea no se lo voy a dejar al final de este vídeo muchas gracias a todas aquellas personas que siempre están dando su like que siempre están compartiendo estos vídeos le agradezco muchísimo bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que lo compartan siempre manejando con mucho cuidado más en la noche yo siempre tomo mucha precaución manejando de noche porque lógicamente la vista pues a veces te puede mentir y bueno siempre es mejor manejar con mucho cuidado llovió en la capital de managua así es que con mucha más razón los motociclistas que también andan en la capital manejando con mucho cuidado siempre respetando las señalizaciones vean qué bonito se ve este sector en la capital de managua tenemos un puente aéreo tridimensional le dicen un puente tridimensional pero un puente peatonal para todas las personas que no para que no usen la carretera y no se arreguen a pasar donde lógicamente para los automóviles para todos los automóviles para todo el transporte pesado les cuento que en ese puente hay un sistema que está hecho para que las personas también que no pueden subir la escalera y un ascensor hay un ascensor muy excelente idea para que las personas que tal vez andan en sillas de ruedas entonces sin ningún problema van a poder pasar este para la redundancia paso peatonal bueno nos vemos amigos desde su canal nicaragüense donde te vamos las mejores imágenes vídeos de nicaragua pasando también este parque bicentenario que ya está listo me despido desde carretera norte ya ustedes pueden ver la oscuridad porque hay pocas luces en este sector fuera bonito que fuera más iluminado así es que espero que te ha gustado este vídeo que lo compartas con todos tus amigos con todos tus familiares estamos llegando hasta lo hasta donde es la escuela llamada o el centro escolar loyola loyola el colegio loyola verdad que a muchos lo deben de conocerse han de acordar de él aquí nos despedimos espero que te gustó este vídeo y que lo compartas con todos tus amigos y tus familiares saludos para todos gracias mil gracias por ayudarnos a crecer el canal sigue creciendo sigue creciendo muchísimo y eso es sólo gracias a ustedes si ustedes no comparten esto no crece si ustedes no comentan si no dejan su like si no le envían estos vídeos a sus amigos así es que empiece ahora mismo a compartir este vídeo con toda su gente con todos sus amigos en todas partes del mundo le agradece desde su canal nicaragüense a todos aquellos que comparten desde todo el mundo con todos sus amigos nos vemos y hasta el próximo vídeo y